Es un placer anunciar el inminente nacimiento de su precioso y malcriado hermanito menor. Primero cerrado y vas abriendo. Quiero fecha y hora. Mark 42, traje autónomo de propulsión, ensayo 1, inicia secuencia. Jarvis, baja la aguja. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bop-tail ring, making spirits bright, oh what fun it is to sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ja, 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 ja ¿Quieres tardarte, Chobis? Esperas. No estoy asustado. Soy el mejor. Como siempre, señor, es todo un placer observar su trabajo. Y supongo que 72 horas es demasiado tiempo entre siestas. No pensé que podría empeorar.